La concha de perlas Isla, Isabela Uh, hay dinosaurios en el camino Parra que este te muerde, eh George George No me hagas daño, George Uy, me escupió George Ah, pensé que era una playa Hola, que tal? Sí Uy, no le caía ni un toque No, no, no le caía ni un toque No, no le caía ni un toque